Es momento de que nosotros como mujeres y como varones tenemos que levantarnos en pie de guerra y orar, orar, asistir a misa, disfrutar nuestra Eucaristía, esa Eucaristía hermosa donde está Jesús que es el centro de nuestras vidas, disfrutar de nuestros sacerdotes, de como laicos si estás en el servicio, si quieres servir a la iglesia, acércate, acércate a la iglesia que esté más cercana de tu casa Y dile Señor Padre o cualquier persona que tú veas ahí, dile yo quiero servir, ¿qué puedo hacer? Porque estando con Jesús, estando con Él, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podemos hacer grandes, grandes maravillas Y pues muchísimas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos muy muy pronto Y pues nada más para finalizar, la otra cosa que pude descubrir es el poder de los medios de comunicación A través de predicaciones en canales católicos, yo empecé mi conversión nuevamente hacia mi matrimonio Y pues le pedimos al Señor que también este medio sirva para poder ayudar, que ayuda a salvar muchas almas Dios los bendiga, gracias Señor y estamos a la disposición del Señor a la orden, aceptando su invitación a donde Él nos llame, no importa, Él pondrá los medios Alicia, muchas gracias, mamita María, gracias Señor, muchas gracias, y aquí está nuestra guitarra, nuestra voz y nuestro corazón para servir al Señor Y bueno, antes de terminar con este canto que le vamos a ofrecer a nuestra Madre Santísima Me gustaría mucho, 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 que enfaticemos esto La oración, la Eucaristía, doblar rodillas, lo que ustedes decían, verdad, es necesario para que Dios pueda restaurar, reestructurar un matrimonio Pero también es cierto que tú como ser humano, como persona, tienes conciencia, sé mejor persona, sé mejor cristiana, sé mejor esposa, sé mejor madre Si se puede, si se puede, con la gracia de Dios, lee la Biblia, ahí encontrarás lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí Como nos quiere como hijos, como hermanos, como esposos Vamos a despedirnos con este canto dedicado a la Santísima Virgen María Ya que gracias a la intercesión de ella, gracias al poder de Dios, el matrimonio de ustedes se restauró Gracias Señor y gracias María, gracias Josefa y gracias hermano Francisco Y les anuncio que pronto estarán ellos en un programa de radio y ya les daremos una sorpresa Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a gozar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Gracias, Señora, por habernos acompañado en ese tiempo de dolor. Fueron dos años, dos años que sufrimos de separación en ese matrimonio, hermanos. Y cuando todo mundo creía que todo estaba acabado, la presencia de María, la virginal, la pureza, la santa, la esposa del Espíritu Santo, la madre de Dios, la hija del Padre, ahí estaba y ahí sigue presente en nuestra vida. Fueron muchos dolores, pero ahora son muchas alegrías. Ahora son muchos gozos, dos años de dolor, de sufrimiento, porque nosotros lo buscamos, porque nos dejamos cegar, porque nos dejamos atrapar. Pero ahora, la señora, la preciosa, camina con nosotros y no nos deja, hermano, hermana. Tal vez tengas cinco años, tal vez tengas seis, tal vez tengas tres meses, ya corre a casa. Y si no sabes cómo, dile a María, llévame María, edúcame, enséñame, por favor. Madre, 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 madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias y hasta la próxima. Dios les bendiga.